Ahora, mira lo que me acaba de bajar, hay gente que utiliza la palabra de forma incorrecta y en vez de edificar lo que la usan es para herir a su prójimo Sonríe que Cristo le ama y yo también La espada, déjame coger mi espada por aquí, quizá malojalá La espada que el apóstol Pablo habla y esta palabra poderosa, esta espada, no es para yo defenderme, aleluya Y herir a mi hermano, porque yo sé la condición que está pasando Y como yo no lo soporto y quiero verlo en el piso y yo lo envidio y lo celo Usted lo que tiene que hacer es meterse la espada por dentro de usted mismo y dejar que la espada no trabaje usted Salva la mamá, alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, yo siento la gloria, esto se está aprendiendo Porque la espada tiene poder ¡La espada!